La piedra angular para solucionar los problemas dentro de la democracia se llama diálogo. Ha expresado el gerente de asesoría legal del COEP, Gustavo Solórzano, en torno a la crisis que actualmente existe en el Congreso Nacional. Que de esta manera podamos vivir en paz y democracia, que resolvamos los principales problemas del país a través de esa voluntad política que se manifiesta continuamente tener y que de esta forma ayudemos a generar esa buena imagen a nivel internacional, atraer las inversiones y solucionar los grandes problemas de los hondureños. El diputado Luis Redondo, quien fue electo por un grupo de diputados de libre, el PCH y diputados suplentes, asegura que tiene un gran reto al frente de ese poder legislativo. Estar en representación de estos electores que acudieron a la oferta electoral de Susumara Castro y que a través de nuestra labor legislativa podamos crear los mecanismos legales y jurídicos que permitan que no solo las funciones y el programa de gobierno bicentenario se pueda cumplir, sino que también se pueda parar una estructura criminal que ha tenido controlado el poder en Honduras. Para el analista y empresario Olvan Valladares, este tipo de crisis pone en peligro la estabilidad del país. Peligra todo lo que hemos hecho en 40 años para tratar de rescatar la civilidad y sin embargo por un pleito interno de una fuerza política que tiene todo el derecho de asumir el poder, pero que lo asuma por la vía pacífica y tranquila. No podemos estar llamando al desorden. El conflicto por la presidencia del Congreso Nacional aún no se resuelve y ha trascendido que ya se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia dos recursos de inconstitucionalidad con suspensión del acto reclamado tanto para el diputado Jorge Cálix como para el diputado Luis Redondo. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Luis Durón les informó De Liarita.